Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a pedir perdón a Dios Padre delante de la puerta estrecha. Para que, si Dios quiere, cuando lleguemos al final del camino de la luz, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, seamos dignos de pasar por esta puerta estrecha al reino de los cielos, a la eternidad de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a rezar el Padre nuestro como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Danos fuerza, Dios Padre, Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, para seguir el camino de la luz, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y llegar dignos a la puerta estrecha, que la cruz santa sea mi luz, cruz santa, sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca un dragón, sit mi lux. Amén.